En los operativos conjuntos que realiza la Secretaría de Salud y la Unidad Estatal de Protección Civil, en los establecimientos comerciales, se supervisa que cuenten con los filtros sanitarios en los ingresos, que los clientes y los trabajadores usen mascarilla que cubra boca y nariz. Para reducir el riesgo de contagio, es muy importante reducir el aforo, evitar la saturación de personas en espacios cerrados y abiertos. Esto lo informó el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Ricardo Urzúa Moctezuma. Que tanto el filtro que tienen al acceso del mismo, en el cual, entre otras cosas, se desinfectan las manos, desinfectan los pies, se toma la temperatura, se encuentre debidamente instalado de forma permanente, se tengan claramente identificadas las rutas, tanto de ingreso de las personas, como al mismo tiempo la salida, que tendrá que ser preferentemente espacios divididos, que sobre todo en el interior, se encuentre con el distanciamiento en las áreas, en diferentes procesos que se llevan a cabo en cada uno de los diferentes giros de servicios que hay en la entidad, que exista el aforo necesario, si es importante, debemos tener presentes que definitivamente no podemos tener un aforo igual al que teníamos antes de esta pandemia, el cual va a tener que ser reducido por la distancia que se tiene que observar. Luego de manifestar que diario deben limpiarse todas las superficies de los establecimientos comerciales, el funcionario dijo que además, los propietarios de estos negocios no deben descuidar las medidas de protección civil, en caso de incendio, sismo o huracán. Debo añadir que no debemos de hacer de lado justamente las medidas en materia de protección civil ante una evacuación de algún incidente, es decir, tenemos que tener rutas de evacuación que nos permitan salir de manera rápida del establecimiento, debemos de contar con los extintores para en caso que sea necesario poder accionarlos y poder contener algún conato de incendio que pudiera haber en el inmueble y en función del horario que tenga de operación debemos contar también con luces de emergencia. Esto no hay que hacerlo a un lado, mantener libres las salidas de emergencia es una acción fundamental que debemos llevar a cabo. Ricardo Urzúa exhorta a la población a continuar aplicando las medidas de prevención con acciones individuales, buscando una armonía entre la economía y la salud. Noticias 12.1 Marcos Rivera